a generar un poquito de energía, a movernos, vamos a frotar las manos, vamos a mover los deditos, nos vamos a masajear un poquito la cara para entrar en conciencia con nuestro cuerpo, ahí, muy bien, las piernas, los brazos, muy bien, y vamos a empezar moviendo las muñecas, vale, movemos bien las muñecas, muy bien, y subimos brazos arriba para estirar bien, giramos a la derecha, estiramos, izquierda, estiramos ahí, muy bien, brazos por delante, muy bien, ahora nos agarramos el brazo derecho e intentamos estirar ahí por detrás un poquito, brazos estirado, muy bien, brazo izquierdo, estiramos ahí, muy bien, vale, ahora intentamos llevar el brazo por detrás y estirar ahí, como tirando del codo para estirar todo el lateral izquierdo o el derecho que hayáis hecho primero, ahí, muy bien, nos agarramos el otro codo y estiramos ahí, vale, estamos calentando, moviendo las articulaciones para empezar a movernos, vale, movemos los codos, muevemos bien los codos, ahí, vale, relajamos y comenzamos a mover los hombros, vale, con cuidado, inspiramos profundo, expiramos, inspiramos profundo, levantamos fuerza los abdominales ahí para no hacemos daño en la espalda, vale, y estiramos hacia atrás, ahí, brazos estirados, muy bien, volvemos a subir, ahí, muy bien, y bajamos, muy bien, venga, última, inspiramos, subimos, muy bien, y bajamos, muy bien, venga, ya la relajamos los brazos, relajamos un poquito el cuerpo, estiramos bien las cervicales por detrás, vale, para no, para tener el cuello recto por detrás, bajamos un poquito el montón y movemos la cabeza, vale, hacia un lado, hacia el otro, muy bien, movemos ahí la cabeza, muy bien, y ahí donde notéis que tenéis un poquito de tensión, que os duele un poquito más, ahí intentáis hacer un poquito más de hincapié, vale, ahí intentáis como, hacer varias pasadas, vale, subimos la cabeza, con cuidado, siempre que se mira hacia arriba, con más cuidado, por las cervicales, pero aún así, seguimos mirando, seguimos moviendo, dando vueltas con el cuello, para movilizar bien ahí el cuello, quitar, eliminar tensiones, muy bien, vale, inspiramos profundo, y ahora vamos a mover los brazos de atrás hacia adelante, vale, inspiramos, fuerza con los abdominales, subimos despacito, ahí, muy bien, y bajamos, muy bien, hacia delante, venga, una última vez, subimos, estiramos, ahí abrimos brazos, ahí fuerza con los abdominales, espalda recta, mentón hacia adentro, y bajamos, muy bien, ahora vamos a girar la columna, giramos hacia la derecha, si tenéis una silla, nos agarramos y giramos, muy bien, hacia el otro lado, vale, cambiamos, si tenéis la silla, agarramos y giramos, muy bien, al otro lado, giramos, al otro lado, giramos, venga, vamos a hacer varias así, cada una a su ritmo, giramos, giramos, muy bien, y volvemos, vamos a relajar las piernas, vamos a estirar un poquito hacia adelante, vale, estiramos ahí un poquito, con cuidado, ahí, muy bien, y nos vamos levantando despacito, vamos a mover las piernas, vale, aquí vamos a mantener la espalda recta, las cervicales bien, bien estiradas, y vamos a mover un poco las piernas, para estirar, vale, nos movemos ahí, vale, y ahora vamos a mover las rodillas, vale, las rodillas, si os acordáis, las movemos así, para poder mover la articulación de la rodilla, muy bien, la otra rodilla, muy bien, vale, y ahora vamos a mover los tobillos, vale, movemos un tobillo, el otro tobillo, muy bien, venga, movemos ahí bien, para que se elimine cualquier tensión que podamos tener en los tobillos, vale, con fuerza, vale, el otro de nuevo hacia adentro, se me había olvidado, hacia adentro y hacia afuera los dos tobillos, ahí, muy bien, vale, vamos a... a seguir ahora, nos vamos a levantar de la silla, vale, nos vamos a poner de pie, a ver si me veis bien, sí, vale, nos vamos a poner de pie, vale, estáis Teresa, vale, nos vamos a poner de pie y nos vamos a estirar en la silla, os acordáis lo que hacíamos de estirarnos en la silla, estiramos ahí bien, vale, la espalda, y aquí lo que hacemos es, doblamos una pierna, doblamos la otra, una pierna, la otra, una pierna, la otra, y aquí estiramos los laterales, vale, a medida que doblamos una pierna, tenéis que sentir que los laterales se estiran, vale, estiramos ahí bien, y aquí despacito para no marearnos, nos vamos levantando, y vamos a hacer el gato y la vaca, vale, acordaros, era el gato, subíamos la espalda, bajamos la cabeza, la vaca, bajamos la espalda, subimos la cabeza, vale, el gato, la vaca, gato, vaca, vale, muy bien, vamos ahora a mover las caderas, vale, nos ponemos las manos en las caderas, y primero hacemos rotaciones, vale, para mover bien ahí la columna, muy bien, hacia el otro lado, muy bien, vale, y ahora vamos a hacer el ejercicio que hacíamos de mover en este sentido, vale, hacia un lado y hacia el otro, vale, la cabeza ahora sí que recta, mirando hacia el frente, vale, podemos hacerlo primero un poco con las manos en las caderas, vale, un poquito más rápido, la cabeza mira al frente, vale, muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es soltar los brazos, vale, y vamos a hacer el mismo movimiento, pero con los brazos, vale, relajamos bien los brazos, y movemos ahí, muy bien, vale, entonces ahora vamos despacito parando el movimiento, pronto, muy bien, y vamos a comenzar con el chikung, vamos flotando las manos, vamos a hacer el chikung de la grulla, de la grulla blanca, vale, que es que nos ayuda con la vitalidad, la salud, la longevidad, por eso lo hacemos todos los días, vale, entonces comenzamos flotando bien las manos, vale, y doblamos las piernas, vale, acordaros, posición de chikung es piernas dobladas, pelvis hacia afuera, vale, relajamos ahora las manos y comenzamos levantando las manos como si fueran las alas de una grulla, nos queremos parecer a una grulla blanca, empujamos las manos, hacemos tres movimientos hacia afuera y hacia adentro, uno, dos, vale, me pongo así para que me veáis, tres, muy bien, a los lados, inspiramos profundo, como si fueran dos alas que llevamos a los lados, inspiramos y empujamos, uno, empujamos, dos, empujamos, tres, muy bien, traemos a los riñones, acordaros, masajeamos los riñones y hacemos pico de la grulla, acordaros, todos los deditos juntos, vale, todos los deditos juntos con el dedito gordo, vale, y de aquí subimos a la cabeza, manos a la cabeza, queremos cultivar la energía en la cabeza, en la coronilla, cultivamos la energía en la coronilla, acordaros, rodillas dobladas siempre, pies paralelos, lengua al paladar, juntamos las manos y estiramos hacia arriba brazos, vale, estiramos bien y aquí, ahora bajamos al pie izquierdo, vale, al frente, al medio, estiramos ahí bien, con cuidado luego al levantaros y a la pierna derecha, al pie derecho, vale, inspiramos ahí, subimos con la bola, vale, y empezamos a mover la cadera, vale, a medida que movemos la cadera vamos moviendo nuestra bola de energía, de luz, imaginaria, vale, es imaginaria, pero nos ayuda a movilizar la energía, conectar con nuestra energía, con nuestra vitalidad, vale, y seguimos así, damos un pasito con el pie izquierdo, vale, y doblamos piernas, vale, acordaros, bajamos el punto de gravedad y aquí subimos ahora, mano izquierda al cielo, mano derecha a la cadera, la palma de la mano izquierda mira hacia nosotros, la palma de la mano derecha mira hacia el cielo, nos quedamos en conexión con la cadera y con la pierna que se queda delante y nos quedamos mirando hacia la mano que se queda arriba, estiramos bien el lateral izquierdo, estiramos ahí bien el lateral izquierdo, y hacemos bien de fuerza con la pierna izquierda, inspiramos profundo a medida que también relajamos el resto del cuerpo, y de aquí hacemos una ducha de energía, nos imaginamos que cogemos energía positiva del cielo, vale, y nos duchamos, vale, de energía positiva y queremos arrastrar pues toda la energía que nos imaginamos negativa a nuestro cuerpo, que se vaya a un río subterráneo imaginario, al fondo de la tierra, vale, inspiramos de nuevo, y hagamos un pasito con la pierna derecha, y ahora lo que hacemos es, movemos los brazos, brazo derecho arriba, brazo izquierdo a la cadera, vale, aquí lo mismo, bajamos un poquito el peso de gravedad, la columna alineada, la cadera alineada con la pierna que se queda delante, vale, y aquí estiramos bien la espalda, vale, y nos quedamos mirando la palma de la mano derecha y al cielo, inspiramos ahí profundo, vale, con cuidado de no caernos, vale, porque nos quedamos mirando arriba, para eso bajamos un poquito el punto de gravedad, doblamos las rodillas, estiramos bien, vale, vamos a subir los brazos, y de nuevo ducha, nos hacemos una ducha, lucha, vale, lucha de energía positiva, de luz, de vitalidad, y nos quedamos cultivando en el tantien, el tantien está justo debajo del ombligo, acordaros, hombros hacia afuera, perdón, codos hacia afuera, como si estuviéramos abrazando un árbol, pero un poquito más abajo las manos, vale, acordaros, rodillas dobladas, pies paralelos, inspiramos ahí, muy bien, nos quedamos cultivando en el tantien, unos segunditos, y al vientre, muy bien, y de aquí a los riñones, vale, masajeamos de nuevo los riñones, muy importante tener los riñones siempre cargados, es nuestra pila de energía vital, de longevidad, de salud, vale, entonces es importante siempre que os duelen los riñones, nos masajeamos, nos protegemos, vale, para evitar pérdidas de energía, vale, vamos con la segunda parte, vale, vamos con la segunda parte del chikung, a ver, un segundito que voy a tener que, bueno, pues seguimos, la segunda parte es manos paralelas, vale, aquí acordaros, nos agarramos los deditos, vale, el dedito índice y el corazón se quedan fuera y nos agarramos con el dedo pulgar, el meñique y el anular, vale, entonces aquí subimos y a los lados, hacemos la grulla, vale, picotazos, 1, 2, 3, estiramos, 1, 2, 3, estiramos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, última, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy bien, nos quedamos aquí abriendo bien los brazos y cultivando la energía con los deditos, acordaros, era el dedito medio, el corazón por encima rozando la uña del dedo índice, vale, nos quedamos ahí, abrimos bien los brazos, lo importante, muy bien abiertos los brazos, esta postura, los brazos bien estirados, aunque duela un poquito, inspiramos profundo, doblamos las rodillas, lengua al paladar y soltamos el aire por la boca, subimos manos hacia el cielo, muy bien, cogemos energía al cielo y nos duchamos, nos duchamos de nuevo, ahí, muy bien, y al fondo de la tierra, muy bien, y de aquí de nuevo, masaje a los riñones, masaje a los riñones, muy bien, y pico de la grulla, de nuevo, vale, hacemos el dedito gordo, vale, una vez aquí, abrimos brazos, vale, brazo izquierdo al hombro derecho, brazo derecho, hombro izquierdo, cerramos, y ahora abrimos igual que antes, abrimos brazos, pero ahora, mano derecha, baja, la palma mira a la tierra, mano izquierda sube, la palma mira al cielo, vale, estiramos bien en el lateral izquierdo, ahí, expiramos profundo, soltamos el aire por la boca, muy bien, y de nuevo abrimos brazos, volvemos a la posición media, y de nuevo cerramos, y de nuevo, pasito ahora con la pierna derecha, doblamos rodillas, culete hacia afuera, lengua al paladar, y abrimos ahora, la palma de la mano izquierda baja hacia abajo, la palma de la mano derecha sube hacia arriba, estiramos ahí bien todo el lateral derecho, muy bien, seguimos inspirando, y de nuevo, agarramos energía al cielo, y bajamos, vale, ya nos vamos a quedar cultivando en el ombligo, para cerrar el ejercicio, muy bien, lo habéis hecho muy bien, manos apuntan al ombligo, como si estuviéramos en la postura de abrazando el árbol, vale, codos abiertos, manos apuntan al ombligo, queremos ya, eh, imaginarnos que nos llenamos todo el ombligo de luz, todo el cuerpo, podemos cerrar aquí un poquito los ojos, para conectar con nuestro cuerpo, relajamos la pelvis, lengua al paladar, y manos hacia el ombligo, manos al ombligo, y hacia los laterales, muy bien, muy bien, pues hemos acabado esta primera parte del chikung, voy a ir a por el cargador del ordenador, vale, un segundito, trotamos bien las manos, vamos a hacer la meditación, nos ponemos bien sentadas en la silla, espalda recta, vale, frotamos las manos, frotamos la cara, para conectar con nuestro cuerpo, los brazos, los relajamos ahí bien, seguimos ahí, en la cara, la cabeza, el cuero cabelludo, nos lo frotamos bien, vale, nos podemos hacer bien ahí en el pelo, un masaje, vale, los hombros, los codos, vale, la tripa, vale, nos masajeamos bien la tripa, que muchas veces se nos queda ahí un poquito, como con la digestión y eso, vale, las piernas un poquito, y vamos a relajarnos para hacer la meditación, ponemos las manos encima de las rodillas, de las piernas, y las vamos a relajar, vamos a hacer un mudra, vale, y vamos a poner la mano derecha, encima de la mano izquierda, y vamos a juntar los dos deditos, los deditos gordos, vale, vale, y aquí, estiramos bien el cuello por detrás, vale, espalda bien estirada, vale, queremos estar estirados, pero a la vez flexibles, como una rama de un árbol, como un tronco de un árbol, entonces, vamos a cerrar ahora los ojos, y vamos a relajar todo el cuerpo, para eso, intentamos poner las pies lo mas paralelos y relajados posibles, la espalda igual, nos decimos a nosotros mismos, relajo mi cuerpo, es una forma de relajación, que es muy sencilla y muy eficiente, que es simplemente darnos como esa pequeña orden a nuestro subconsciente, relajo mi cuerpo, relajo mis hombros, relajo mis piernas, relajo mis pies, relajo mis brazos, respiro profundo, relajo mi cara, mi entrecejo, dibujo una sonrisa interior para la meditación, relajo mis caderas, relajo mi cerebro, mis pensamientos, mis órganos internos, relajo mis brazos, me siento en un sitio seguro, seguro, en donde no hay nada ni nadie que me pueda atacar ni decir nada, simplemente me relajo, inspiramos profundo, conectamos con nuestra respiración, y nos imaginamos que una luz muy grande, viene de lo mas alto del cielo, y nos va entrando por nuestra coronilla, vale, esa luz es una luz de vitalidad, de salud, de gozo, de amor, abundancia, verdad, todo eso, esa luz nos va entrando, por nuestra coronilla, nuestra cabeza, nos va como limpiando, vale, es una imaginación, pero la energía sigue a la imaginación, por lo tanto nos imaginamos que esa luz entra en nuestra cabeza, en nuestros hombros, nuestro pecho, seguimos con los ojos cerrados, en nuestros brazos, lleva por todos nuestros brazos hasta la punta de los dedos, por nuestro pecho entra a los pulmones, al corazón, al hígado, a los riñones, al bazo, al estómago, a la vesícula, a los intestinos, y llega toda nuestra cadera, nuestra espalda, toda nuestra columna, toda nuestra pelvis, todo nuestro vientre, los glúteos, baja por todas nuestras piernas, las rodillas, vale, los huesos, los tendones, los músculos, las venas, todo se llena de salud, sigue por nuestras rodillas y baja nuestras piernas, a nuestra pantorrilla, los huesos, la zona de la espinilla, baja los tobillos, los pies, la parte de arriba de los pies, la parte de abajo de la planta de los pies, todos los huesecitos de los pies, los tendones, los dedos de los pies, toda la piel, todo se llena de salud, inspiramos profundo y despacito, y nos imaginamos que ya todo nuestro cuerpo está lleno de salud, y poquito a poco nos vamos a ir centrando en el latido de nuestro corazón, cortamos aire por la boca, despacio, y nos vamos a imaginar que con el latido de nuestro corazón, podemos esa luz expandirla hacia toda la creación, expandiéndola desde el centro de nuestro pecho, pues primero hacia donde nos encontramos, abarca a todos donde nos encontramos, la habitación, la casa, poco a poco pues llega a los seres queridos, a los vecinos, a toda la provincia, a todo el país, poco a poco pues va abarcando a la gente conocida, a la desconocida, a todo, pues por el mar, por la tierra, por el aire, pues como un círculo, pues abarca el resto de los, de los continentes, África, Europa, se va expandiendo por el mar Atlántico, y va expandiéndose por toda la tierra, esa luz, abarcamos toda la tierra, todos los continentes, todas las personas, todos los seres, y poco a poco se va expandiendo hacia todo el universo, nos lo imaginamos, vale, como si todo el universo, todas las estrellas, se expandieran con nuestra luz, luz que nace del centro de nuestro corazón, inspiramos profundo, y poquito a poco vamos a ir volviendo de nuevo al cuerpo, a nuestro cuerpo, vamos a soltar el aire, vamos a ir abriendo los ojos poquito a poco, y vamos a ir flotando las manos, y moviendo las muñecas, y vamos a ir flotando nuestra cara como para despertarnos, como si nos hubiésemos ido muy lejos, en un largo sueño, y nos queremos despertar, nos queremos... Vale, entonces de nuevo nos masajeamos el cuello, los hombros, los codos, las manos, el pecho, la tripa, los riñones, las piernas...